ah el pecho está chuleteado, está el loco no, mira venir quiero un verso para la página, quiero un verso Vea, abusador Mira, para Para el cabrón Mira, mira Yo quiero un verso también Vea Yo quiero un verso, yo quiero un verso ¿También? La máquina Yo quiero un verso contigo, Benny Cabrón, te va a estar enseñando las nalgas No, un verso No, no, cacho Si yo quiero contigo, te va a encoder conmigo Para siempre, no, fíjate, no estamos así mejor Oye, tú siempre dices eso Que yo te amo, mi hermano No, no, está bien, está bien Tú eres mi único pana, hermano, de verdad Que ha escrito par de barras para tirarme a mí Ay, diablo Que se me dice lo mismo No te deja usted querer, cabrón Tú eres mi hermano, de verdad, cabrón Chico, tú siempre dices lo mismo ¿Cuáles son las barras? ¿Cuáles son las barras que escribiste? ¿Por qué no se lo dice a la gente ahora? ¿Mierda? Para que la gente sepa ¿Cuáles son? Esa es una tontería En el podcast hablamos de eso Espera el podcast Ey Espera el podcast de la calma Y hablamos de eso Ale, pero, Nacho El podcast quedó, cabrón Desde que yo me peino Nadie se está haciendo trenza Me dijiste que fuiste tú, cabrón Pero eso no es nada Estamos hablando aquí de panismo, cabrón Oye, pues me jodí yo, Benny Porque si te hiciste ponche, me jodí yo Yo me voy a hacer los moñitos Cabrón, los del cherry, los moñitos No, pero en verdad, Nacho Ven, Nacho Ven, mi hermano Ven y yo nos conocemos Desde el 2001 Desde los tiempos canales Bien, cabrón Cuando te enseñé Diterito que no la quisiste Me pichaste Mira, no seas embustero, cabrón Tú nunca me... Y nosotros ni cantamos Nosotros salimos en el primer disco Tú y yo por primera vez Mira, Benny, cabrón Te amo Dime, Ejo No, Franco Ah, viste Cuando todo el mundo se decía Ejo, dime, Ejo Ahí en canales ¿Te acuerdas? Todavía, todavía Eso es una tradición de 10 años Ya lleva eso Es como nosotras Que lo decimos Boti Boti, y vi Me lo vi Bien, cabrón ¿Verdad? Bueno, Nacho Pero escribiste ese ponche En cabrón Tirándome, cabrón Mira eso No es que no Igual usted sabe Que usted tiene Papi, ¿y cuando vas para la calma? ¿Cuándo vas a bajar? Vamos para la calma Hacer en el caserío En la calma En dos semanas Estamos allí Tú no vas a decir Lo que tú me dijiste Que ibas a decir Vos te vas a bajar También, cabrón No digas No digas aquello Que vas a parar Para avisar el mundo Eso no lo digas Esa es mi opinión A mí que respetar No, no, no No digas eso Usted diga Es que es mi opinión Sin faltarle el respeto a nadie Es lo que yo pienso O no puedo Vas a frisar Vas a frisar los medios Las páginas Es mi opinión Ahí es que se va a dar cuenta Si yo soy o no soy Prelevante Porque yo voy a dar Mi opinión El mundo Quiere volver loco Eso es el problema De ellos Es lo que yo pienso No necesariamente Tiene por qué Ser la realidad Es mío Es verdad Ahí te la doy Es verdad Pero tu opinión pesa Porque yo Puedo decir ciertas cosas Cabrón Vamos para el barrio En dos semanas Para que el público Esté pendiente En el caserío Ven y ven Y al can En la maravilla Tú el corillo En la calma Directamente Es de eso Qué muchas discusiones Vamos a tener Qué muchas Cuando tú me saques Ay Dios mío Mejor Pero tienes que ir Para allá Con 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 Fabián Fabián También lo podemos Meter ahí Que me dijo Dale Papi Si es mi hermano Cabrón Nosotros somos Familia Seguro Mucho Mucho Mucha Mucha Sabiduría Mucho Esas preguntas Salen de la mente Ese día A la S También lo podemos Meter Gígolo Gígolo Ese podcast Puede durar Cuatro horas Cuando hay que Se mete En esa vuelta Ese podcast Puede empezar De día Y terminar De noche Y el sol Bajar Se puede Compre Una miniserie Netflix Mucha Información Verídica Documental Mucho IQ No te hagas No te hagas No te hagas Mira Vení Mi verso Mi verso Quiero mi verso Quieres abusar Cabrón Quieres abusar Quiero mi verso A ver A ver Quién me va a mencionar Gol Tal ahora Mira Dímelo bebé Yo puedo ir De modelo De Fireball Dime Steven Dime Steven Para calma La jodian Versus Arca Se jodió esto Diablo Prendío Prendío Hola man Dime Que te estás Cucando Te quieren Volver en la cancha Ya 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 Viste O sea que a mí No me gusta Joder con gente Que yo no conozco Pero normal Para que sea Te están Cucando Para que vuelvas A la cancha Ya Papi O sea que Estamos Entrenando Oye Lo que estoy Lo que estoy Loco Es porque Mencionen El nombre De su animal Favorito Papi Pa guayar La selva Es grande Mencionen El nombre De su animal Favorito Y le damos Cabrones Ven a Poliri Niño cabrón Cuando te salió Del alma Oíste Mi amor Lo que Como A Poliri Felicidades Cantaste En el En el En el Especial Allí Hijo de puta Cabrón Cuando vamos Paco Franco Pronto Pronto Si ya mismo Vas a bajar Para PR Sale Me avisa Para hacerlo De una Felicidades Cabrón Porque lo que Están haciendo Está bien Hijo de la Gran puta Gracias Papi Gracias Eso vale Te amo Cabrón Con quien Con Fabri En la revancha Con cualquier Cabrón Que haya mencionado Lo de Lo de Que tenga Veta Con cualquiera Con cualquiera De eso Con cualquiera De eso Cabrón Media página Este está Crecido DJ Te vas a tener Que tirar Un Bertran Papi Está crecido Papi Yo quiero un Versus duro Papi De verdad Fue de broma Dígan Que bueno Papi De verdad Que Siguiste Y mira Hasta donde Has llegado Gracias Gracias Bulbun Ahora lo que Falta Es que Está aquí Tica bien Mamba Mira Mira Dime Dime Yo pa Dialo Pero Me habla El taxi Esperate Pero pon la cámara Por el frente Con Con Veni Con Veni Saluden al Light de Arca ¿Qué? Mira este cabrón Que tener la idea Esa es la idea Esa es la idea ¿Quién es? Esa es la Bulbun Mi amor Yo te conozco a ti Espérate un momento Yo te conozco a ti Yo te conozco a ti Desde que te pasas Desde que te pasas Alcangel yo te conozco a ti Desde que te pasabas En San Martín Con el pelito largo Que te pasabas Con todos los muchachos Lo que pasa es que ahora Obviamente llevo lusteado Con el pelo Pero yo sé quién tú eres Mira pero cabrón Cabrón Yo soy fanático tuyo No no papi A fuego No no yo te digo nada Pero para que te supieras Que yo ahora me pasaba Yo vivía antes allá Y tú te pasabas allá Con todos los muchachos Y tenías el pelito largo Obviamente Ya está Ahora no tengo el pelito largo Tengo la barba larga No ya está Ya está Estoy nerviosa No digas maldad Porque ahora mi culo Me está aplaudiendo Como Poca Disney No pero en verdad Mira pero en verdad Le están metiendo Mira Benny ¿Y cómo se llama el pana? ¿Ese es el que se va a tirar con Dien? ¿Ese es el que se va a tirar con Dien? ¿Que sale del tema? Ah ¿Es el que se va a tirar con Dien? Es el que ya enterró a Dien Mejor dicho ¡No! Esa es la actitud Ya lo cabrón Pero vamos a ver ya la hora de nuevo Pero ay chacho En verdad cabrón Te respeto Me gusta esa actitud Eso está cabrón Gracias Pero él sabe Él sabe Pero en verdad En verdad Tú le Puro me enterré Un minuto Ya lo enterré ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú piensas? Sí Lo que pasa es que el primer round Dien entregó Como que chapuceado Hombre 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 ¿Qué carajo fue lo que tú dijiste? Que el primer round El primer round El chamaquito Escucha El primer round Dien entregó Como que chapuceado ¿Me entiendes? Ahora Ahora tiene que ponerse para la puerta Y yo lo tenía cuando lo trabé Pero no, no Burbu ¿Quién tú crees que va a ganar? Mira, esto está apretado Alcángel Lo que yo te puedo decir Es que si en verdad Ellos tienen los cojones Bien puestos en su lugar Que se tienen dos o tres barritos En pleno light Porque el verdadero cantante Canta Por lo menos un 8 Vení, ¿verdad? Un 8 Un 8 Un 16 cada uno Un 16 Ah, pero un 16 es mucho, cabrón Ya ven, lo que diga Benny Cabrón Yo estoy aquí Un 16 cada uno Aquí delante Arca, Benny, burbu Ya ven, dale Zumba, dale ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? Dale, paría Paría el Zumba, dale Pero yo no tengo pista Ni nada Es más, si tú quieres Yo improviso No, no, no Papi, papi Es que lo que pasa Es que no quiero pista Porque es que es verdadero cantante Y canta capela Y para que se escuche Todas las palabras Y todo Dale, dale Pero como el chamaquito Dijo que ya lo interrope ¿Vamos a empezar con el chamaquito? Dale, Benny ¿Quién empieza? Dilo tú Chamaquito de la gorra ¿Quién crees que tiene la gorra? Zumba, Fabriel Zumba, Fabriel Pero que Zumba Pa'el O 8 barras mías No, Zumba Pa'el, pa'el Pa'el, pa'el De la tiradera Vente, vente Vamos a entrar pa'el De la tiradera Un corte Un minuto Mira esto No, Flama Yo soy el de un Padre en las fachas De tu enzana ¿Tú no lo han hecho? Espérate, espérate ¿Cómo ves? Yo te pongo aquí las palabras Yo te voy a tirar con las palabras Que me aparezcan aquí ¿Veis? Hombre Puede ser que se me fue El brote Diablo Damn Un saludo al mol Ahí espiando ¡Ah, ah, ah! ¡Dime, bolu! ¡Meta el brote! ¡Meta el brote! ¡Se fue! Se cayó Tienes que llamar Llama de nuevo Dien Espera acá, papi Dame un momentito Dame un momentito Espérate, espérate Que aquí hay una guerra Con usted Estate quieto, ludo No venga a joder Espera Me voy a tirar un verso ahí Que tengo Y está ya Esperando Que se tiren Ya lo dije Te cagaste bien Se le fue el internet Te cagó ¿Usted qué va a levantar, Leo? Esos días En una mujer Ladrón Solo te falta un pecho Tú vas a pegar el día Que mires derecho Firmaste un contrato Pero abajo te decía Que no aceptaban buchos Adentro de la compañía Por eso te tienen en la gaveta Tú tienes más miedo Que respeto Y Fabriel que no respeta Tírame en un dueto Para cerrarle la jeta Que se tira Que se tira Gracias por ver el video.